...se generan en el último temporada del año. Los pequeños emprendedores ven estos resultados, ya que en la salud han implementado medidas para apoyarlos. Tenemos en Amazon específicamente una sección que está relacionada a artesanos y también a las pymes. Las puedes encontrar ahí directamente en la página. Y en adicional, el soporte que le damos a estas 18 mil, ya sea pymes o artesanos, para que tengan mucho más, digamos, tráfico en la página. Para esta temporada, aquí es la más importante, en Amazon, generan 3.500 empleos adicionales a los 8.000 directos que tienen en el país, que atienden cualquier inconveniente que se pueda generar en el río. Lo más importante para nosotros es la experiencia de tiempo, porque es parte fundamental de nuestros principios de liderazgo. Entonces tenemos en este departamento de servicio al cliente, que es su objetivo primordial, que es concreto, convertir una experiencia mala en buena. Ese es su objetivo. Hoy no me viene desde Juan Manuel López, Milenio Noticias. Y ahora vamos a conocer los mejores consejos financieros, por el tiempo, y los billetes. Y seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero, hacer mejores inversiones. Y no necesitar un negocio, no necesitar un interés, no necesitar un dinero, no necesitar un dinero. Comprar un bien realiza es una de las decisiones financieras más importantes. Ojo, si lo vas a hacer para invertir o porque te vas a ir a vivir en uno de ellos, es importante que consideres estos tres puntos. Especialmente para aquellos que van a invertir en bienes realices, es importante que identifiquen muy bien qué segmento de bien raíz funciona en qué zona. Como podrás saber, hay zonas en donde son principalmente habitacionales, hay zonas en donde funcionan bien los comercios, y hay otras en donde bodegas industriales jalan muy bien. Punto número dos, identifica muy bien los diferenciadores de la propiedad. Un departamento en un piso más alto puede vendarse mejor, también si tiene mejores vistas, qué acabados tiene, qué detalles en su interior. Todo esto, todas las inclusivas anunidades que tiene, todos estos son sus diferenciadores que van a poner tu propiedad encima de las demás, y va a tener un mejor precio. Por último, hay un indicador financiero que sí o sí tienes que conocer si estás invirtiendo en bienes raíces, y es la tasa de capitalización, o en inglés el famoso drop rate, que nos dice el ingreso que estamos obteniendo o que podemos obtener por una propiedad. La fórmula es súper sencilla. Tienes que dividir los ingresos que te genera esa propiedad de forma anual, que principalmente son rentas, dividido entre el precio de la propiedad. El resultado te va a dar un porcentaje. Este porcentaje lo puedes comparar entre propiedades y así tomar una mejor decisión. Acuérdate, comprar un bien en raíz es una decisión importante. Además de conseguir el dinero, es importante que analicemos financieramente esta decisión para que le saques el mayor provecho a tu dinero. Síganme en redes sociales, yo soy arroba morizdieck, y seguimos hablando de finanzas, economía e inversiones. Y ahora sí, dinero para todos. Así como le damos los mejores consejos financieros, también le queremos recomendar esto, que nos siga a través de WhatsApp Chagas, porque así como le presentamos la información a Milenio a Televisión, también puede obtener todo esto en su aplicación de WhatsApp. Es bastante fácil, usted lo que va a hacer es tomar su celular, abrir la cámara, escalear el código QR que aparece en pantalla, y de esta manera va a obtener todas las notificaciones para no perderse las noticias de hoy en México y en el mundo. Es bastante fácil, sencillo, le toma cuestión de segundos, y usted va a estar siempre bien informado. Llegamos al final de esta hora, pero después vamos a punto de las 7 de la tarde con más información. A continuación, Susana y Álvaro en Milenio. Buscábamos algo mejor que un algoritmo para recomendarte libros, y lo hemos encontrado personas. Personas, leeréles. Libro.tea, la plataforma de recomendación de libros. Libro.tea.com 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!